La experiencia me da para actuar con absoluta responsabilidad. Yo sé lo que es en sesión de consejo, dice, es que me contó mi amigo Juan. No, no, no. He dicho y reitero que los contratistas y los fiscalizadores de los proyectos me han manifestado que los estudios están mal. Los fiscalizadores, no dice Paco Mesa, estoy repitiendo esa situación. Y hoy en la supertropicana me conversaron unos amigos que el ingeniero Nicola ha manifestado que yo estoy mal informando. Y yo me ratifico cuántas veces sean necesarias. Esta obra es tan elemental, tan seria, tantos problemas y molestias que da a la ciudadanía. Y eso tenemos que prever esa situación. Me dicen los fiscalizadores y que en la reunión que tiene que haber a máximo la próxima semana no me van a desmentir los fiscalizadores. Y puedo nombrarle al ingeniero Raúl Cárdenas y, si no estoy mal, un ingeniero Espinosa que es de la compañía Omega. ¿En Cedeño? Sí, pero con un ingeniero que estaba en las oficinas. Y le topé por la iglesia del Colegio Vicentino, ahí en esa parte de esas calles que estaban excavando, haciendo los trabajos necesarios para el alcantarillado. Me decían que están mal hechos los estudios y que cada vez en el proceso se van mejorando conjuntamente con los fiscalizadores. Insisto, dicen los fiscalizadores y me ratifico que los estudios están mal hechos. El concejal Paco Mesa dice eso porque los fiscalizadores me han manifestado personalmente a mí. El ingeniero Arisa, quien es el administrador del proyecto de Pindo Grande, al igual que el ingeniero Gerardo Nicola, quien realizó la consultoría de los estudios, ha manifestado que no son perfectibles y que obviamente por eso se van dando estos cambios y estas modificaciones. Bueno, que se den de mejor manera, pero de lo que me hicieron notar los contratistas es que es difícil la situación. Miren que en muchas partes decían que hay 20 metros, que hay 16 metros para adentro. Si hablamos de 16, mínimo es 5 pisos de un edificio. Entonces, 5 pisos para abajo, ¿no es cierto? Es imposible que eso, a excavaciones, entonces no, no, no. Eso tenemos que remediar y ojalá antes de, y si pueden remediar, pero gracias. Y les felicitaría al ingeniero Nicola y al fiscalizador Arizaga. Ayer nomás manifestaba yo en sesión sobre el tramo, ¿no es cierto? Del puente Pindo hasta el hospital del Seguro. ¿Cuántos meses está ya lastrado? O sea, listo para asfaltar. ¿Qué tiempo? Hay irresponsabilidad. Entonces, nosotros tenemos que reclamar, pues, porque a nosotros, acá en Puyo siempre insisto esto. Si no somos amigos, somos conocidos. Y nos abordan en cualquier momento. Paco, ¿qué pasa? ¿Para qué eres concejal? ¿Por qué no reclamas? Entonces, eso es lo que yo estoy haciendo. Cuando pasan la moto, la polvareda. Y si, dos aguaceros, los baches, los huecos. Entonces, tenemos que hacer ese reclamo. Tiene que haber responsabilidad en cuanto a asfaltar esta situación. Entonces, reitero y le saludo al ingeniero Arizaga para ver si lo más pronto posible dispone que se haga ese asfalto.